arrestaron al hijo de un mayor de la policía de Miami por presuntamente vender drogas en la casa de su papá. Los investigadores encontraron en su habitación marihuana y unas bolsas con unas sustancias blancas que sospechan es cocaína. Los oficiales también confiscaron 3 mil dólares en efectivo. Pocas horas después el joven salió de la cárcel tras pagar una fianza de 65 mil dólares. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.